Saludos hoy de mis días en un boletín especial para Tómalo al Día. Un caballo de carrera hirió dos niños en Monteplata. Dos niños de 11 y 12 años de edad resultaron heridos al ser embestidos por un caballo de carrera fuera de control la tarde de este domingo en la provincia de Monteplata. El hecho ocurrió mientras los infantes observaban una carrera ilegal de estos animales donde recibieron múltiples heridas. Para Tómalo al Día, de mis días. Tómalo al Día